Autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED, compañero Lumberto Campbell, delegado presidencial para las regiones del Caribe Norte y Sur, se reunieron con los comités municipales para la prevención, mitigación y atención de desastres de Vilgui, Laguna de Perlas y el Triángulo Minero, para activar los planes de emergencia ante la amenaza del disturbio tropical que se acerca al Caribe nicaragüense. La orientación de nuestro presidente es afinar, digamos, nuestros mecanismos de preparación organizativo y esto ha sido el objetivo central de la reunión. Hemos intercambiado con ellos informaciones sobre el comportamiento del fenómeno, los posibles escenarios, pero lo más importante es el nivel de preparación que tenemos desde todas y cada una de las comunidades en toda la región del Caribe, ¿verdad? Para afinar los detalles de los mecanismos de respuesta. Realizando los planes de cara al fenómeno que tenemos en el Caribe, en el Atlántico. Creemos que los compañeros están bastante dispuestos, aunque se le orientó a asegurar hasta el último detalle lo que hay que hacer para asegurar de que tengamos el mejor de los éxitos de cara a este fenómeno. Algo importantísimo que nosotros tenemos es, uno, la experiencia y la conducción certera y acertada de nuestro presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario. De parte de las alcaldías hemos recibido la instrucción del comandante Daniel y la compañera Rosario, hemos participado en esta reunión que tuvimos con todo nuestro sistema nacional de prevención y desde cada una de estas alcaldías pues estamos preparados ante este fenómeno que se avecina, que posiblemente entrará al país en los próximos días, cada una de las alcaldías tomando todas las medidas necesarias para cumplir con el objetivo principal que nos ha encomendado el comandante Daniel y la compañera Rosario que es la protección de la vida de las familias nicaragüenses. Según informaron a las 9 de la mañana del lunes 27 de junio, el disturbio tropical se fortaleció moviéndose hacia el oeste aproximadamente a 28 kilómetros por hora, alcanzando un 70% de probabilidad de ser depresión tropical en las próximas 48 horas.